Yo del 98, que fue el primer ingreso psiquiátrico en adultos en Torribera al año 2008, he estado entrando y saliendo del Torribera como si fuera mi casa. ¿Vale? Y eso lo saben mis padres. Eso lo saben mis padres. Yo tenía un ingreso casi cada año en esa institución psiquiátrica, ahora ya más el hospital de salud mental o como se le quiera llamar, ¿vale? Y mi gente también lo sabe, mis conocidos que siempre están hospitalizadas en ese sitio. Esto me hizo a mí generar mucha desconfianza en las personas. Es que no sé cómo explicarlo, pero me hizo generar mucha desconfianza en general, pero sobre todo desconfianza en perdí la fe, ¿vale? Yo perdí la fe. Creo que mi madre también perdió la fe. Y mi pregunta es, si pierdes la fe siendo tan joven, yo con 20 años, 21 años, yo dejé de creer en todo. Yo dejé de creer. Es que no me creía nada. Yo no sé si alguna vez he creído en Dios o en algún ser espiritual o algo. Pero yo no creo en nada. Yo es que no creo en nada. Y claro, y... No voy a decir de no ser de dar ello, perdonad. Y ves testimonios que... que dices tú que dicen que la fe sale a las montañas, mueve monta... o sea, la nube de montañas. Y todo eso... Y al final yo pienso entre mí... Y si la culpa de que esté enferma es porque no tengo fe... Es porque... no creo en nada... ¿Cómo puedo recuperar yo esta fe perdida? ¿Cómo la recupero? Si yo misma he puesto una barrera entre... entre... ¿Cómo se dice? Entre Dios y yo. Ya sea un Dios... católico, un Dios musulmán, un Dios hebreo... Un... yo creo que sea hebreo Dios, no lo sé. Jesús Willy. Y bueno... Y... Y pienso yo que... tendría que recuperar esta fe. Si sabéis cómo puedo recuperar esta fe... Decírmelo. Disculpad el tabaco, ¿vale? Decírmelo porque... Yo... lo he pasado bastante jodidamente mal... en mi vida. He tenido muchos ingresos... No he picado nadie. ¿Vale? Ya sea por mil historias... ¿Vale? Y bueno... Y aquí os mando este mensaje... Decirme... ¿Cómo una atea... como yo... ¿Vale? Atea. Porque no creo nada. Puede recuperar... la fe... en algo que es... divino. ¿Vale? En un ser que no... que no veo a ningún lado. ¿Dónde está Jesús? O la Virgen María. Porque me cuesta de creer... estas cosas. ¿Vale? Y decirme por qué libro empiezo... o qué película... me... me... veo para... yo volverme... más... espiritual... diríamos. ¿Vale? Pues eso... Pues hasta aquí el vídeo de hoy... Saludetes... Si os quiere... Un abrazo... Y como recuerdo en el canal siempre... Hemos de hacer visible lo invisible... a la hermosa salud mental. Saludos desde donde... Santa Coloma de Graneta. Tengo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!